Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí para hablar con cada uno de ustedes. Les comento, vivimos la provincia más hermosa del mundo, queremos seguir viviendo ahí. ¿Quieren venir a vivir a misiones? Bueno, ¿qué podemos hacer? Invertir en metros cuadrados, invertir en esos edificios preciosos donde soñamos vivir, comenzar a invertir en una X cantidad de metros cuadrados para comenzar a vivir en ellos en el futuro. Inviertan misiones, tenemos muchísimos edificios desde con los más altos amenities, con el más alto estándar que necesitan para vivir en ellos, como también aquellos que son clásicos, que ya los conocemos, pero que tienen como siempre la espectacular vista que usted puede observar en misiones. Venga a misiones, invierta en misiones, invierta en metro cuadrado, comuníquese conmigo. Con María Bauer Propiedades encontraremos lo que usted está buscando para vivir donde siempre soñó. María Bauer Propiedades, grávese en la cabeza, yo conseguiré lo que usted está buscando, lo espero.